Hoy estamos aquí con un desarrollo, un camino completo hasta las elecciones municipales y forales dedicándole una jornada o una mañana entera a la labor de la comunicación en nuestros municipios y en cómo trasladar y ser capaces de trasladar nuestras propuestas y nuestras actividades hacia afuera y no quedarnos solo en el ámbito interno. Pero también es verdad que hoy es el día en el que ya podemos decir que vamos a lanzar el proceso de realización de nuestro programa, un programa que obviamente va a ser participativo no solo para la militancia, también de cara a la ciudadanía y en el que como izquierda vasca pues evidentemente estarán presentes todas aquellas reivindicaciones sociales que hablan de las cuestiones del comer, de esa euskadi real en la que a las personas les cuesta llegar a fin de mes, desde esa euskadi real en la que hay mucha gente que está con una RGI o que no encuentra un empleo y también desde luego aquí hay reivindicaciones que vienen de los movimientos sociales y de los colectivos que a día de hoy están en lucha. Uno de esos colectivos que sigue siendo el de los pensionistas, estamos muy cerca del 1 de octubre, el 1 de octubre es una fecha señalada no solo porque hace ya un año que estábamos prácticamente a un par de días de la celebración del referéndum en Cataluña y de todo lo que vino después, de 155, etc. sino también porque es el día de las personas mayores, una fecha que el año pasado pasó desapercibida pero que este año todo lo contrario, va a estar en el centro de la agenda debido a la lucha que han tenido las personas pensionistas durante todo este último año. Es verdad que ha habido un acuerdo esta semana al respecto del pacto de Toledo que nosotros valoramos positivamente pero con cautela porque todavía son muchas cuestiones referidas al modelo de pensiones que faltan por debatir. Falta por derogar el factor de sostenibilidad, falta por hablar de mecanismos de financiación, falta por derogar las reformas laborales que tanto daño han hecho a la sociedad en general en sus condiciones laborales como a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Desde luego, si venimos a Euskadi, falta una apuesta clara por un sistema público y de calidad de pensiones y dejar de un lado esos cantos de sirena que nos manda tanto el gobierno vasco como los diputados generales de que la solución para el futuro son las EPSV. La solución para el futuro no serán nunca los complementos privados de pensiones, será siempre un sistema fuerte, sólido y público de pensiones dignas para nuestras personas mayores. Yo simplemente en ese calendario que empezáis ahora, ¿cuál es el calendario? Bueno, publicaremos el calendario en breve pero son varias fases. Lo primero es la publicación de unas medidas, un programa marco que acordamos entre los tres partidos de la coalición y luego ya sería municipio a municipio y a nivel de territorio histórico también desarrollar las líneas concretas del programa. Esto se va a dar aproximadamente en los próximos tres o cuatro meses, esperamos tenerlo acabado para enero o febrero. Luego, obviamente, hay una ratificación, una votación del programa que además es un hito importante porque es uno de los primeros ejercicios que empezamos ya a trabajar de manera conjunta los tres partidos de la coalición Carrequín-Podemos. Es que la NICHA, ECO y Podemos ya no solo lanzamos un programa marco sino que los propios municipios ya empiezan a trabajar conjuntamente para desarrollar medidas programáticas de cara a las futuras elecciones. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Bueno, bueno, gaur, bueno, goz oso bat deikatzen, ez bakarrik autoeskundetarako lan egiten, baietak ere, kanpora begiratzen eta lan tzen eta ikasten nola komunikatu bar ditu geuren eurriak, ez bakarrik barrenako, baietak kontaktuan egoteko kanpoko eritarrekin. Baina, baiterra gaur eguna da, nun esan dezakegu geure programa egiteko prozesua martxan jarri egiten dugula. Programaren prozesu hau parte hartzaia izango da, eta ez barrik partera hartzaia geure miletaintzaren artean baizik eta baita ere kanpoko eritarrekin. Iru alderdien alteko prozesu bat da, lehenengo programa marko bate ongo da, eta gero urrengo hilabeteetan urtarri jan dukatzeko asmoz, geure iri eta erri guztietan iru alderdiok lan egingo dugu programaren lerro konkretuak ateratzeko. Eta hor, ongo dira Euskal-Esker garen bezala, errebindikazio sozial guztiak eta baita ere mugimendu sozialen errebindikazioak. Errebindikazio sozial hauen barnean, no eski ere ongo dira geure nagusien errebindikazioak. Gauria ia urriaren bata da eta data garrantzitsua da, ez bakarrik pasadelako urte bat, bueno, Kataluniako referendumean agatik eta angretatu dutako guztiaz, baizik eta baita ere urriaren bata, aztelen hau, pertsona nagusien eguna delako, eta nahiz eta pasain urtean, importantzerik ez esan egun hau, gaur importantzia handia badu, beraiek izan duten borroka dela, eta manifestaldi bat egon goda urriaren batean, eta dena hori deitzen diegu manifestaldi horretara jutea, Bilbon hamabian, baina eta baita ere, garaindik ere hainbat gauza itzegiteko geratzen direlako, ez bakarrik, bueno, balora eztopozitiboa egiten dugu toledoko itunean egindako akordearen inguruan, baina garaindik, bueno, sostenibilitate faktorea, errekutsu ekonomikoak faltadiera ez tabaidatzeko, eta baita ere euskadira etuertzen bagara, eta eredu ez tabaidabat falta da, euskentzuten dugu usko jarlaritza, edo baita ere diputatuak itzegiten EPSVa iburuz, geuretzat hori ez da eredua, ezin daitek izan toarkizuneko eredua, gaur egun pentsioak, entitate privatuen eskuetan egotea baizik, eta geure eredua beti izango da, sistema publiko esendo bat izatea. egin, eta egin, eta